Buenos días, ¿cómo están ustedes? Feliz domingo para todos aquellos que nos acompañan semana tras semana aquí a través de la pantalla de Canal 7. Esto es Hecho en Mendoza y como siempre les traemos muchas alternativas y también les presentamos los emprendedores y empresarios de la provincia de Mendoza en diferentes rubros. Ahora nos vamos al departamento de Guaymallén para mostrarles las novedades que como siempre nos trae Samuel Estevez. Hoy día vamos a arrancar mostrándoles lo que tenemos en moto de turismo. Tenemos hoy día una BMW XR1000S del año 2018, tenemos también una Suzuki Bistron 1000 del año 2018, contamos con una BMW GS1200 Adventure del año 2012, tenemos también una BMW GS650 bicilíndrica, motor 800 del año 2012, tenemos en Kawasaki Versys 650 0 km, Kawasaki Versys 300 0 km, entrega inmediata. Tenemos también una Ducati 821 Hiperestrada del año 2016 con 3.700 km en impecable estado. Bueno y en lo que es Nacket, seguimos comercializando la marca KTM, hoy tenemos disponibilidad en lo que es KTM Duc 390, Duc 200 y Duc 200 línea vieja. También tenemos algo en cuatriciclos, en cuatriciclos hoy contamos con un Honda TRX 420 2013 0 km automático, secuencial. Tenemos un par de cuatriciclos deportivos, hoy contamos con un Yamaha IF Z450 del año 2013 0 km, tenemos un Bungie 350 del año 2010, contamos con un Blaster 200 del año 2007 y tenemos un Canon DS 250 del año 2012. Bien, bueno, en motos enduro hoy día les vamos a mostrar lo que tenemos. Arrancamos con una Busbarna 350 del año 2017, con arranque eléctrico, control de tracción, dos modos de manejo. Tenemos también una Yamaha IF Z250 FX del año 2017, contamos con una Kawasaki KLX 450R del año 2008 y ya nos pasamos a lo que es Cross. En motos de Cross contamos con una Yamaha IF Z250 del año 2012, otra IF Z250 del año 2011, una Kawasaki KXF 250 del año 2011 y una CRF 250 del año 2008. Bueno, ahora hemos anexado al negocio también lo que es indumentaria, ya sea en cascos, sean cascos de enduro, Cross, botas de enduro, Cross, turismo, turismo calle, pistas, camperas, guantes. Así que para aquellas personas también que estén interesadas se pueden acercar por nuestro local a probarse, a medir si a ellos les gusta algo. Seguimos con el plan hora 12, hora 18, con todas las tarjetas bancarizadas, ya sean Visa, Master o Cabal. Para aquellos interesados, seguimos estando en Avenida Ejército de los Andes, esquina Juan Gualberto Godoy de Dorreo, Guaymallén. El horario que hacemos es de 9 a 17 horas de corrido, días sábados estamos de 9 a 13.30.